¿Qué es la enfermedad de la tijera? No, ninguna. Y ninguna la estuve en CTI, a ellas sí. ¿Por precaución o por una cuestión? Por precaución, sí, para que no empeorara la enfermedad. ¿Cómo viene de aquí? ¿Más medicamentos? No, no, ahora solo dolex, para los dolores, porque dice que eso se recupera sola, con fisioterapia y todo. ¿Y necesita alguna intervención o qué es lo que viene ahora? Sí, sí, tengo que llevarla a crecer, por ejemplo, para que le hagan la fisioterapia. Y después tengo que ir a la teletón con ella. Y ahora, en esta semana, viajo a Montevideo para que le den el diagnóstico, el grado de la enfermedad que le dio, si fue fuerte o leve. Pero todo necesita de recursos, ¿verdad? Sí, de recursos, sí. Hicimos rifa y todo con mi esposo para... Y en cantidad de gente me han ayudado también con comestible y todo. ¿Cómo es el día a día de ella hoy? Y ella se va recuperando re lento, ¿no? Lo único que habla bien y todo, que ella reconoce lo que hace y todo. ¿Y querés dejar algún número de teléfono para la gente que quiera comunicarse con vos o alguna cuenta que también quieras dejar? Sí, yo tengo una tarjeta de mi dinero, pero con mi cédula, el otro día me depositaron. Aquí hay el número de mi celular mío, 096-468-358. ¿Cualquier ayuda es bienvenida? Sí, cualquier ayuda es bienvenida. ¿Tenés idea, después de comenzar el tratamiento, cuánto tiempo le llevará la recuperación? Y no sé, puede ser tres meses, un año, según.